Yo voy a cantar esta canción Yo voy a cantar esta canción para mi gente Con una pasión Con una pasión tan fuerte Ahora sigo cantando y sigo gozando Yo 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 sigo cantando y sigo cantando Yo sigo cantando y sigo cantando 2 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 9 10 12 15 16 16 16 17 16 18 19 20 21 22 22 23 24 25 25 26 27 25 29 32 33 33 Gracias por ver el video.